El presidente hondureño Juan Orlando Hernández fue investido el sábado para un segundo mandato consecutivo, en medio de un clima de tensión por manifestaciones opositoras. El mandatario, declarado ganador de los comicios del 26 de noviembre, recibió la banda presidencial en una sesión del Congreso en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, colmado de simpatizantes y bajo fuertes medidas de seguridad.